¡Pastee! ¡Pastee! Todos cantando ¡Vamos niños! ¡Sean felices! ¡Es hora de cantar! ¡Pastee! ¡Pastee! ¡Ay pastel gratis! 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 ¡Un helado! ¡Abran paso! ¡Aquí viene Circus Baby! ¡Lo mejor cantante del mundo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Oh un helado! ¡Qué rico! ¡Amo a este baby! ¡Elisabeth! ¡Espera! ¡Es una trapa! ¡Elisabeth! ¡Pastee! ¡Ya esperen! ¡Cuidoro! ¡Suscríbete! ¡ihá! ¡Esperen! ¡Vadena! ¡Pastee! ¡Vadena! ¡Espera! ¡Era! ¡Está rikando! ¡Vadena! ¡Vadena! Esto será completamente fácil. Cállate, Mike. Sabemos lo que tenemos que hacer.